Hoy es un momento especial y el siguiente es un reconocimiento de gratitud para nuestra Academia Voz. Una muestra de lo que aprendimos, de cuánto disfrutamos y de lo mucho que este año nos transformó. De quinto bimestre para la Academia Voz. Gracias a ustedes por la oportunidad. No mentiras, ya no imposta la voz Isa. Iván y Juan Carlos, les doy un agradecimiento especialmente a ustedes tres porque hicieron parte de este proceso. Isa, a ti mi admiración porque tú emprendiste este proyecto. Somos tus conejillos y somos felices de serlo. Conocí personas maravillosas y se acabó el tiempo. ¡Quimara! ¡Quimara! ¡Despierta! ¡Debemos irnos a la clausura! ¡Ay! ¡Déjame dormir! Isa nos espera. No, no se ha acabado el tiempo. No se ha acabado el tiempo porque apenas estamos empezando nuestro proyecto de vida como actores de doblaje. Una carrera con mucha dedicación y respeto. Así que a Isa y a cada uno de los profesores que nos acompañó, muchas gracias. Porque fue un aprendizaje muy hermoso a cada uno de mis compañeros. El mejor éxito de todos y espero que pronto nos encontremos en un estudio de grabación. No puedo creer que yo haya terminado el curso de doblaje. ¡Ay! No saben lo mucho que los voy a extrañar a todos. La experiencia de Navos ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Me he redescubierto en muchas cosas que pues había, sentía perdidas. Además encontré una gran familia en todos mis compañeros y mis profesores. Ha sido una excelente experiencia y un cambio de vida que espero llevar mucho tiempo más. Y estar presente en el doblaje durante mucho tiempo. ¿Te has preguntado lo que quiero yo? ¡No! Lo único que haces es decirme qué hacer y qué no hacer. Tratas de volverme como tú. Es que no pienso ser igual que tú. ¡Oh! Actúas igual que una niña. ¡Y tú eres un monstruo! ¡Eso es lo que eres! ¡Mérida! ¡Jamás voy a ser como tú! ¡No! ¡Ya basta! ¡Moriría antes de ser como tú! Bueno, ya pasó un año. Un año de encuentros. Los martes, los jueves, los miércoles, los jueves. De ir a estudiar. De empezar un sueño. No puedo creer que ya haya pasado un año. Ha sido un tiempo especial de conocer gente maravillosa. Y pues en mi caso, de... De... Como puedo decir... De convertir mi sueño en una realidad. Gracias. Gracias, Isa. Gracias, profes. Y... Pues un abrazo. Y bueno, nos vemos en el mundo del doblaje. Bye, bye. Después de cinco bimestres, creo tener todas las herramientas, confianza y determinación para doblar a cualquier personaje en cabina. ¡Oh! Bueno, sin embargo, debo seguir practicando. A vos. A vos significó el espacio para poder crecer como actor de doblaje y locutor comercial. A vos se volvió una familia, se volvió un grupo de amigos, se volvió el espacio para entrenar y para entregarle mi vida a la actuación. Gracias, Isa, por creer en este proyecto, por involucrarme, por hacerme parte de él. Y a ustedes, chicos, por este camino que arrancan como actores de doblaje. Les deseo lo mejor y ojalá los encontremos pronto. Y mucha berraquera para seguir como actores y crecer como personas. Gracias. Me dijeron que te graduarías hoy de a vos. Te felicito. ¡Ah! 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 Hoy me siento contenta, pero triste. Es una frase de mi mamá. Y viene muy bien acá porque hoy estoy contenta, porque termino un camino que empecé y estoy triste porque dejo una familia. Una familia donde la pasamos muy rico. Nos hemos divertido muchísimo y nada, totalmente feliz de tener un nuevo comienzo y de haber conocido muchas personas muy chéveres. ¡Chao! El doblaje es muy sencillo y fácil de hacer. Bueno, a ver, yo comparo a vos con la primera vez que me fui con Silvia en moto. Tenía mucho miedo, pero quería montar en moto y quería llegar rápido. Y ya ahora ya no tengo miedo. Y la verdad me gusta, lo disfruto y creo que es lo mismo con el doblaje. Al principio tenía ciertas incertidumbres, pero ahora es como solo diversión y pasión. Y eso es el resumen en general. Eh, pues... Una de las cosas que más me han llamado la atención durante todo este tiempo es que cuando llegué a vos, pensé que esto iba a ser algo más serio y no. Hemos estado todo el tiempo solo risas. Ha sido... Ha sido muy grato. Muy grato. No tengo palabras y me siento extraño porque sé que nos vamos, pero que igual el camino continúa y nos tendremos que encontrar algún día en un casting y nos vamos a dar duro para ganarnos, quitarnos, nos vamos a tener que quitar papeles. Eh, no sé, va a ser muy loco y solo quiero decirle a los profes muchas gracias por todo y que... se les lleva en el corazón. Uy, es la clausura. El tiempo pasa muy rápido. Voy a extrañarlos a todos. A Isa, a mis compañeros, a mis profesores. Es que la pasábamos también juntos. Eh, bueno. Eh, rápidamente. Creo que tengo que concluir que soy muy feliz que este ha sido el cumplimiento de uno de mis sueños que no había podido hacer, pero hoy lo logré y estoy muy, muy feliz y agradecida con Dios y con toda la academia y con todos mis compañeros y con todas las personas que me apoyaron en este proceso. Éxitos para todos. Igual para mí, me deseo éxitos. A vos cambió mi vida porque fue un salvavidas en un momento crucial de muchos cambios. Además, eh, me va a dejar experiencias maravillosas, inolvidables, momentos que voy a atesorar por el resto de mi vida. A vos para mí es, eh, solamente agradecimiento. Gracias a Dios, a Isa, a la gran Isa, a mis compañeros que llegaron aquí con los mismos sueños que yo, a Cami por ser el cómplice de mis aventuras y gracias también a mi familia por disfrutar de esas aventuras. Muchas gracias a vos. Esto es lo que nos espera. Definamos qué queremos ser. Trabajemos en ello y seamos los mejores. Bueno, le doy gracias a Dios, muchas, por haberme permitido ingresar al mundo del doblaje y haber conocido gente tan maravillosa como los profes, Isa, Iván, todos aquellos, Juan Carlos, todos aquellos que nos dictaron clase y gente maravillosa como ustedes, compañeros. Dios los bendiga. A todos los amo. ¿Qué debo hacer? Los pantalones que decidí llevar a la clausura no cierran. Pues ve sin pantalones. A vos, es el primer paso para un sueño que había postergado por mucho tiempo por muchas razones, pero aquí encontré la oportunidad de encontrarme con gente que me impulsó para seguir construyéndolo y para seguir adelante. Doy gracias en especial a Isa por toda la paciencia y todo el cariño que tuvo conmigo. Doy gracias a mis compañeros y en especial a Juan Carlos y a Felipe quienes me dieron palo, pero me aguantaron mucho. Te guardé un pedazo de pastel. Ese ponqué y este vestido era para la clausura. Ven, no te preocupes, todo estará bien. Hola compañeros de a vos, ¿cómo están? Les quiero dar las gracias a dos profesoras muy cariñosas. Primero a Isa por ser la mejor y ser tan inteligente por dejarle a mi mamá traer a estas clases tan hermosas. Y de grande quiero ser como ella. Y a Carmen Rosa por ser tan cariñosa conmigo. Besos, chao. Bien, pues a vos se convirtió en mi casa y el doblaje se convirtió en mi vida. No me queda más que agradecerle a Isa por cambiarme la vida de esta manera. A toda la familia de a vos, a todos mis compañeros y todos los días estoy más que convencida de que dedicarme a entrenar mi voz fue la mejor decisión que pude tomar. Así que muchísimas gracias Isa y muchísimas gracias a vos. Tantán Academia Voz y su directora Isabel Junca felicita la primera promoción de doblaje de voz profesional 2017. ¡Aplausos! 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 Un saludo especial a Iván Que sin ello no existiría Gracias Iván Y a mi fan número uno Nastasia Gracias Todos son muy lindos Adiós